de la música tropical en Venezuela se llama Oscar de León y es un lujo conversar con él como lo tuviste haciendo tú junto con él. Así es mi amor, bueno señores hace un año por las redes sociales corrieron estos fuertes rumores se acuerdan específicamente para mayo del 2022 de que el sonero del mundo Oscar de León había fallecido en su país natal Venezuela, pero lejos de la realidad él negó esta información y hoy en el marco de la promoción para su concierto este viernes en el Music Hall hablamos sobre esto y hasta nos revela que lamentablemente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, esto porque ahí está. Oye. Voy a estar una vez más en Puerto Rico disfrutando de su gastronomía, de su música, de su paisaje, estoy sumamente bendito, bendecido. ¿Cómo está usted? Yo me siento muy bien, gracias a Dios, bueno ya acabo de salir de una operación de una hernia umbilical, pero no porque estaba enfermo, sino que los médicos me dicen, mira tienes que operarte ahora porque puede venir una emergencia y hay que evitarlo, pero vamos por estos 15 días que estoy libre, págame, pues voy a hacer 15 días. Me acuerdo ese día que usted dijo, bueno yo estoy tan bien que voy de camino al gimnasio. Sí, yo voy al gimnasio y... ¿Usted se ejercita? Sí, sí, aunque tengo ya varios meses que no hago, pero voy a comenzar otra vez, quizás comience mañana porque hoy seguimos en esta tónica de la rueda de prensa y la televisión, pero en lo que termine pues empiezo a hacer mis pesitas para seguir con mi tradicional vida. Este próximo viernes, esos fanáticos, la fanaticada puertorriqueña, los que lo ha seguido por tantos años de carrera, de trayectoria musical, podrá disfrutarlo en el Coca-Cola Music Hall. ¿Qué puede esperar el público más allá de lo que hemos visto a lo largo de los años? De todo, de todo porque he preservado todo lo que es mi legado musical a través del repertorio, que viene siendo lo mismo, pero hay gente que graba, ve el legado pero después no lo puede presentar otra vez porque ya no lo ha seguido cultivando, en mi caso es contrario. Y bueno, mucha energía a pesar de mi tiempo de vida, hay mucha energía, mucho amor, mucha sinceridad, honestidad de lo que hacemos y yo sé que el público va a acudir masivamente quedando gente afuera porque cuando uno es indeciso le pasan esas cosas. Y allí estaremos este próximo viernes en el Music Hall en el Distrito de Convenciones y por supuesto pronta recuperación independientemente que está súper bien, pero verdad pues esa operación de la hernia ombical pues tuvieron que intervenirlo, lo importante es que está bien y gracias por su tiempo y tiene mira ese tono de voz tan bonito, tan perfecto, de verdad que no ha cambiado nada. ¿Y los años? Hola, bienvenida.